El que olvida El que quiera pensar en lo que dices Por el que vamos a ir a las cicatrices Imposible De volar El que olvida El que alba voy a hacerte mal Si me decidas Pues tu amor lo tengo muy comprometido Vengo a poder estar No será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Pues al ver otros amores se te olvidan Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Me devuelvo tu promesa de adorarme Y siquiera siento el pena por dejarme Ese pacto Lo escondió Y hoy resulta que no soy de la estructura de tu vida pues aunque en otros amores de tu vida hoy hay un paro entre los dos por mi parte que devuelvo tu promesa de adorarme y ni siquiera siento pena por dejarme que ese paro no escondió